Hola, ¿cómo están? En este video vamos a hacer la presentación de unos conceptos preliminares a preprocesamiento que integran lo que sería la visión general de los datos. Este es el mapa de conceptos que vamos a trabajar en esta presentación que tiene que ver principalmente con definir un poco los objetos de estudio, los vectores característicos, distintos tipos de atributos que conforman ese vector de características, los tipos de datos asociados y algunas particularidades de esos tipos de datos. Los conjuntos de datos principalmente van a estar formados por objetos de datos. Estos objetos son entidades del mundo real que vamos a describir a través de vectores de características, como un tipo, el nombre, síntomas habituales, síntomas no habituales. Es decir, en un caso como este de virus, tenemos diferentes aspectos a relevar. En un caso de base de datos de clientes, tendremos artículos con sus diferentes características, o los clientes también, con otras características, en base de datos de medicina, también los objetos esos a estudiar serán o pacientes o tratamientos. Estos conjuntos de datos compuestos por estos objetos van a estar caracterizados por esos vectores de características y cada uno de estos registros en nuestra base de datos será una tupla, como lo conocemos habitualmente en teoría de bases de datos, pero también van a ser un punto en un espacio multidimensional caracterizado por cada una de las características que conforman este vector. Entonces, un poco la lógica que vamos a seguir es decir, vamos a pensar en filas de base de datos como objetos de datos, y las columnas de esas filas como atributos o features o variables. Eso también muchas veces depende del área temática. En algunos casos, si hablamos de dimensiones, esto puede estar asociado a veces a bases de datos multidimensionales, como unas teorías de data warehouse. Si hablamos por ahí de variables, está por ahí en un contexto más de estadística. Entonces, bueno, como esta disciplina está compuesta por un montón de otras disciplinas, también tenemos esa misma forma de llamar a algunas cosas. Los atributos van a formar parte de un campo de datos que van a representar una característica particular de ese objeto. Esos atributos van a poder estar divididos en nominales, binarios, numéricos, es decir, cuantitativos. Estos cuantitativos van a poder ser de intervalos escalados o de ratios. Ahora vamos a ver de qué se trata eso. Cuando hablamos de nominal, también nos referimos a datos categóricos, es decir, algún estado o algún subconjunto de etiquetas que conforman ese atributo. Puede ser también que ese dato nominal sea construido a partir de una discretización o que simplemente sean características propias de alguna observación, como puede ser un color de pelo, estado civil, alguna ocupación, universidad en la que estudió. Los datos de tipo binario, este atributo también nominal, va a tomar solamente dos estados. Y también acá vamos a poder hablar no solo de etiquetas, sino de algunos valores puntuales, como un valor booleano, o representado como 0,1, o presencia, ausencia. Esos binarios pueden ser en algunos casos simétricos o asimétricos. En el caso de que hablemos de un binario simétrico, hace referencia generalmente a que ambos resultados, es decir, la presencia, ausencia, el 0,1, ese, son igualmente importantes en la toma del valor de ese atributo. Los dos tienen el mismo peso. Y en el binario asimétrico, no son iguales de importantes, sino que uno de los valores tiene mayor peso por sobre el otro. Es un poco una noción de interpretación también, y de desbalanceo por ahí de la distribución de estos valores. Por ejemplo, también tiene que ver un poco con que no siempre va a pesar de la misma manera el valor positivo, por ejemplo, en un examen médico. Que a uno le dé COVID positivo versus todo el resto de los negativos. Digamos, el peso del positivo tiene otro valor por sobre el negativo. Lo mismo ocurre con HIV. Después, con los nominales hay otra clasificación que tiene que ver con los ordinales. Una variable nominal o ordinal tiene que ver con que yo pueda hacer un ordenamiento de esa secuencia de valores, y le puedo dar algún tipo de semántica a ese rango, ya sea por, no sé, que estoy tratando de medir algo, o estos casos generalmente surgen de alguna discretización que se hace sobre una variable continua, donde por ahí darle alguna magnitud a un rango es más fácil. que de cosas que son nominales naturalmente, como los casos previos que habíamos mencionado. Con los tipos de atributos numéricos, es decir, vamos a tomar valores enteros o reales, esas variables cuantitativas pueden ser de escalas de intervalos, esas escalas de intervalos lo que hace es medir una escala en unidades iguales, y los valores van a tener un orden. La característica que tiene es que esos intervalos iguales hacen que no tengamos infinitos valores entre un valor y otro, como si fuese un valor real tradicional, pero sí habilita a realizar un montón de operaciones sobre esas variables como si fuesen una variable continua. Un caso particular de este tipo de variable, como muestro hoy en el ejemplo, es temperatura. La temperatura generalmente se mide con un solo decimal, es decir, las mediciones de temperatura en Celsius o Fahrenheit van con una diferencia de 0,1 en 0,1. Y además el cero es relativo a una posición, pero no es un cero absoluto. Es decir, el cero no marca la ausencia de temperatura, sino que es relativo a una escala en la que está fijado. Por eso se habla de escalas de intervalos. Por otro lado, tenemos las escalas de ratio, de razón, donde sí existe un punto cero, que garantiza la ausencia de esa medición o de la unidad que se esté midiendo. Y podemos hablar de relaciones como múltiples razones entre valores. Y los ejemplos clásicos de esto, bueno, es cualquier variable que sea continua en todo su dominio. Algunas, digamos, para caracterizar los datos, como yo les mencionaba previamente, vamos a necesitar, antes de adentrarnos en las tareas propias del preprocesamiento, tener una visión general de nuestro dataset, es decir, una foto que nos describa y nos permita entender, bueno, cómo está compuesto ese conjunto de datos, qué variables tiene, como ya veíamos, que las podemos caracterizar por sus tipos, y también tener una idea a partir de algunas mediciones básicas, algunas estadísticas básicas que permitan que entendamos ese conjunto de datos y nos ayude por ahí a tomar algunas decisiones de diseño previas a adentrarnos en el proceso de las tareas de preprocesamiento. Generalmente, las tareas estas de exploración tienen que ver con, bueno, medidas de tendencia central, medidas de dispersión, y un análisis gráfico dentro de las medidas de tendencia central, bueno, medias aritméticas, medias aritméticas pesadas, por el lado de las medidas de tendencia central, vamos a encontrar cálculos de mediana, podemos pensar en si tenemos datos etiquetados, en los casos que haya algunos rangos, poder tomar alguna mediana desde agrupamientos, valores de moda, si nuestra variable es unimodal, bimodal, multimodal, analizar la simetría de nuestros datos, tratar de verificar si nuestra distribución, esto en un análisis univariado, hasta acá, lo que yo vengo mencionando, eso también es importante, es decir, voy a ir variable por variable y viendo relaciones entre ellas, pero hasta acá todas estas medidas de exploración univariada, en la mayoría de las aplicaciones del mundo real, los datos no van a ser simétricos, muy rara vez encontremos situaciones de este tipo, donde tengamos una alineación entre la media, mediana y la moda. Generalmente vamos a encontrar sesgos, una variable positivamente sesgada o negativamente sesgada, o tengamos desfasajes entre las tres principales medidas de tendencia central. Vamos a analizar también medidas de dispersión, esto principalmente para empezar a detectar qué variabilidad hay oculta en estos datos que inicialmente estoy explorando, análisis de cuartiles, boxplot, verificar outliers, estos valores casi digamos mágicos que tienen o números de resumen que tienen las métricas estas de dispersión, basado en el percentil 25, percentil 75, rango intercuartil y las medidas de resumen correspondientes, mínimos, máximos y los tres cuantiles tomando el del 50%, 25, 75, van a permitir ver cuán dispersa es esa variable de manera gráfica y también entender algunas anomalías que puedan existir en esos datos para poder detectar algunos de esos comportamientos extraños que después pueden devenir o no en outliers generalmente hay un número empírico que es el 1,5 por el rango intercuartil entonces generalmente se analiza más menos estos valores con respecto al rango intercuartil en una aplicación gráfica como es el boxplot que vamos a ver ahora después otras medidas de dispersión a analizar van a ser tanto la varianza como la desviación estándar que quizás por ahí analizada analizada así solo en números sin algunas comparaciones o si combinadas con medias y para ver la relación con los desvíos y eso no presenta demasiadas ventajas pero si cuando uno empieza a combinar con medidas de tendencia central en algunos gráficos en algunas tablas es interesante para empezar a entender los primeros funcionamientos o los primeros comportamientos de nuestros datos de lo que venía comentando previamente de estas cinco medidas de resumen de nuestros datos que conforman lo que es el box plot este gráfico es súper útil e interesante nos va a permitir ver dónde está concentrada la mitad de nuestros datos es decir el cincuenta por ciento de nuestros datos concentrados entre el cuantil uno y el cuantil tres entre el veinticinco y setenta y cinco por ciento de los datos donde se encuentra la la mediana y ver y ver bien cuáles son los extremos los extremos puede ser van a estar dados perdón por uno coma cinco menos uno coma cinco más el rango intercuartil entonces esa esos dos valores van a van a definir un poco los límites de los que voy a considerar que son casos raros o casos donde tengo que poner la lupa e ir a revisar en el contexto de algunos problemas de separación como puede ser clasificaciones u otros modelados estos boxploc también sirven para hacer algunos análisis de separabilidad por ejemplo yo puedo ver acá en el caso de las iris tengo las tres clases de iris cetosa versicolor virgínica y con el gráfico puedo ver cómo es el solapamiento en cada una de las variables con respecto a la clase es decir si hay alguna variable que discrimina mejor las tres clases puedo empezar a tener alguna idea de cuán difícil va a ser esa tarea de clasificación o de separabilidad pensando en el solapamiento de las distribuciones de estas variables algunos gráficos básicos también que se incluyen en esto que llamamos estadística descriptiva tienen que ver un poco con variables agrupados por variables variables numéricas vamos a graficar histogramas gráficos de cuantiles cucuplots scatterplots y para variables categóricas gráficos de torta gráficos de barra y hay otros como este paquete waffle chart hace algunos gráficos que son parecidos a los de torta es decir son gráficos de proporciones pero a partir de cuadraditos tengan una mirada están muy buenos con respecto al histograma bueno el histograma es uno de estos métodos gráficos para resumir la distribución de una variable vamos a tener en las x todo el rango de valores de esta variable y en las x las frecuencias lo interesante de los histogramas nos va a permitir ver si la variable rápidamente si la variable presenta algún sesgo si hay una concentración en alguno de los de los extremos de los valores nos va a permitir comparar algunas variables entre sí lo que hay que tener cuidado acá con los histogramas es es cómo están construidos y que los que los vines no no estén distorsionando un poco la el agrupamiento ese de los de los intervalos de clases o los vines con los con los que se construye el histograma cada una cada una de esas barras además cada una de estas barras piensen que son que son excluyentes digamos es decir cada cada valor que entra acá no está en ninguna otra otra de las barras y esto es continuo si la variable que estamos metiendo en el en el histograma es una variable continua hay entre barra y barra acá no hay ningún espacio si de esta continúa esa eso es importante con respecto a los gráficos de cuantiles nos van a permitir hacer comparaciones entre una entre una variable que estoy analizando y los cuantiles de de una distribución teórica por ejemplo yo puedo hacer una prueba de normalidad usando el QQNorm o un gráfico de normales donde yo puedo graficar como son los cuantiles de mi variable con respecto a los cuantiles de una distribución normal estándar estos QQplot nos van a permitir también graficar los cuantiles de dos muestras entonces puedo comparar como son como es esa variable en dos muestras diferentes por ejemplo acá yo estoy comparando el MPI regional de Asia y África lo que podemos ver en este gráfico es que MPI regional para África tienden a ser más grandes en esos cuantiles en relación a los de Asia es como que está en los de Asia para África